Pero antes de ir al tema del beso, Matilda, te ha surgido una competencia. Vos sos la reina de la moda. Sí. Hay otros que lo hacen muy bien también. Sí, cómo no. ¿Quién es? No se me ocurre. Pero tú surgió una competencia radial. Sí. Ah, mira vos. ¿Hace moda en radio? Sí, vio las fotos del Martín Fierro, vio los looks, los vestidos y con todo lo que sabe de moda dijo... Esta es mi tarde. Y empezó, esta tiene botox, esta es el vestido en la ponte. Ah, eso dijo. Estos son unos detalles que nosotros nos reparamos por ahí en las looks del Martín Fierro. Elizabeth Bernazzi, la negra, le dio hoy a todos los vestidos. Le dio murra a todo el mundo. Al lado la tenemos a Pilar Smith que va a salir volando porque tiene las sombreras en pico. Tiene eso de ser pucheta. Rarísimo, de pelegrino, de Paula Premio. ¿Puedes creer quién es esta también con una frente botoqueada? Que vos la ves desde acá, el botox, Silvia Fernández Barrios. Muy elegante. Pantalón y camisa como si hubiese ido a un bautismo a la tarde. Sí, sí. Igual la vi cuando la pasaron de joven. No le cambió mucho la cara. No, 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 le cambió, pero también el botox le ayuda a que no le cambie nada. No le cambia nada, nada, nada. Al lado tenemos a una que le tendría que haber prestado Pilar Smith las sombreras. Ay, Paula. Porque le quedaron las tetas medio abajo, medio tristonas. Paulita Varela. Hay que subir un poco el tetaje, pero no tanto para que te arrugue toda la parte de acá. Yo una vez me subí un montón las tetas y me quedó todo arrugado acá. Todo el cuello parecía un, parecía un... Pero hay que tener, hay que verse. El criterio. Hay que verse. Por eso tenés que tener a alguien que te ayude a mirar con los ojos del que sabe. Está el vestido triste. El vestido está triste, las tetas están bajas. Pero vos imaginate esto. Poneme arriba a Pilar Smith. Si le hubieses dado un poco de la manga de Pilar Smith, que son como dos conos. Dos veladores se puso de costado. Viste, dos veladores. La lámpara de dos veladores se puso dos veladores en rojo. Si le hubiesen prestado, porque ella va de rojo y fucsia, esta chica Paula Varela, que no me acuerdo dónde está. Está con Lucich en la mañana, en el programa de socios del espectáculo. Muy lindo el vestido, simple, simple. Pero yo le hubiese metido los dos veladores a ella. Qué raro el vestido que se puso esta chica. ¿Cómo se llama? Laurita Fernández. Laurita Fernández, raro. De Gabriel Lash. Raro, raro, raro. ¿Por qué es como si fuera una araña que le sale del ombligo? Un poco bordado. La araña tendría que estar en la araña. Debe ser carísimo. Claro. Si le vas a hacer una araña, se me lo en la pochola. Que me salga de la nena, de la campeona que me salga la araña. Una chucha caída. Ah, raro. Y acá abajo es una chucha caída, mirá acá abajo. Una chucha caída. 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 Tengo la chucha, la chucha caída. Caída caída caída. Sí, es raro porque ella tiene un lomazo, el vestido no es... Debe tener un laburazo el vestido. Sí, claro. Pero por foto se ve horrible. Por foto se ve horrible. Porque caminando, cuando la veías en vivo, no se veía tan mal en vivo. Espantoso. Espantoso. Para mí la araña tiene que partir desde la campeona. La campeona. Vos me pones en la campeona, tomame las medidas desde la campeona. Y poneme desde la campeona, expandime la araña. Que me dé un zapatazo alguno cuando me vea. ¡Eh! ¡Pum! Y le hicieron como unos canutillos en una concha baja. Claro. La concha baja no te ayuda. No, la concha baja... Le queda divino. Ella está como... No tiene cara de estar contentísima con la vida. Pero... ¿En qué anda? Está de novia con un productor hace mucho tiempo. Con peluca, le dicen. Y el productor ahí de cuarzo. Y hace mucho tiempo que está ahí. Está muy feliz. Ah, mira. Se pone en esa cara de circunstancia. Ah, cara de circunstancia. Me pongo en... Bueno, una descripción particular de la moda. ¿Te gustó? Me encantó. Me aplaudo. Banco, banco mil. Me encantó. Negra, te aplauden las angelicas. Me encantó. Ah, esto... Es muy divertido. Cuando hace esto y está de buen humor, es maravilloso. La quiero. La reconozco como una par. Matilda... Gracias. La reconozco como una par. Matilda Ibernaci al mismo nivel. Pero absolutamente. Y pasando redacta es lo mejor que hay sobre la tierra. Es lo más divertido. Nadie lo... Me encantó. Algunos no lo entienden. Ahora, no sé si las famosas van a estar contentas. Claro. No, no. Bueno, Pilar con los dos veladores. La descripción que está haciendo de el humor. Paulita con las tetas caídas. Es maravilloso. El botox de Silvia. Es maravilloso. Es maravilloso la descripción que hizo. La mató con el botox.